Hola que tal amigos, aquí estamos para responder algunas preguntas que han hecho algunos suscriptores y la verdad es que han sido varias, pero bueno vamos a irnos inmediatamente al tema de las conexiones que nos pidieron, qué pasa con las conexiones subterráneas, aunque ya hemos visto algo en algunos vídeos, digamos, donde se dieron tips para subterráneas, hemos visto algunos diágramos de disparos, pero yo creo que es la parte más sencilla, lo que uno a veces lo considera obvio o bueno, lo pasa por alto, vamos a verlo de inmediato, entonces nos vamos a imaginar que tenemos esta frente acá con nuestras zapateras, a lo mejor algunos tiros digamos, en las cajas, algunos auxiliares, bueno, y nuestra reinura, las coronas por acá, una lluvita de corona por ahí, y en fin, es para darnos la idea de que estamos hablando de una frente cerrada, entonces, bueno, frente cerrada lo hablo porque podría ser una frente abierta, en la cual tenemos la mitad nomás y tenemos que ir sacando por parte, puede ser en las minas de oro, o sea, en fin, bueno, pero vamos a ir a lo más sencillo que son las conexiones y vamos a ir de inmediato. Vamos a ver acá arriba que tenemos nuestro detonador con una dinamita, ya, nuestro detonador con una dinamita, y las vamos a, lo que normalmente se hace, se cargan estos, estas dinamitas, se las hace con un punzón, se las hace una hendidura, donde pueda caber el detonador, luego se coloca mirando hacia la salida de la perforación, porque ahí va a ir la onda para que se aproveche mejor, y se deja al fondo, se empuja con un taco de madera hasta el fondo, entonces, cosa que quede bien ahí, bien colocada. Enseguida, digamos, bueno, de acuerdo al diseño que tenga la mina, se le pueden colocar otras, otros cartuchos dinamitas que también van a tener que ser taqueados, cosas que queden muy pegados ahí, que estén bien confinados, por decirlo así, y hasta que llegamos muy cerca de la boca. En ese caso, en ese caso, pues ya cuando estamos muy cerca de la boca, ahí de la boca del tiro, paramos, porque esta parte va a ir con un taco, bueno, en general los mineros hacen tacos de cartón mojado, ya cuando se han dado cuenta, digamos, que no son muy efectivos, les colocan tacos de grega, y con todos los inconvenientes también que tienen los tacos de grega, bueno, nada es tan fácil, pero es verdad, son más efectivos los tacos de grega. Y nos vamos a ir acá abajo, bueno, acá abajo tenemos, hemos puesto una columna de anfo, ok, una columna de anfo. Entonces, ¿por qué algunos van con dinamitas y por qué algunos van con anfo? Bueno, en general, digamos, hay un tema de mejor respuesta a los diámetros que son más pequeños, en subterránea a las dinamitas, ya, pero quizás en diámetros ya superiores a dos pulgadas, el anfo, digamos, es como el ideal, digamos, porque genera el volumen de gases, las roturas, y sobre todo, digamos, es más ayuda cuando hay zonas que están, probablemente con alguna grieta, y esto nos ayuda, potencia mucho más el disparo. Entonces, hay un tema ahí de elección, digamos, del ingeniero, para ver las respuestas cuando son diámetros de, probablemente, menores a dos pulgadas, o, y si son un poquito mayores a dos pulgadas, dos y media, tres, tres y media, bueno, el anfo, digamos, es la gran ayuda. Siempre y cuando no exista agua, ya, si hay presencia de agua, no. Entonces, si hay presencia de agua, vas a poder colocar dinamitas siempre y cuando estas dinamitas sean, sean, eh, gelatinas, ya, no semigelatinas porque ya dijimos ya que era un pulguro lenta. Eso ya lo vimos en un video, pero lo nombramos igual, ya. Acá, ¿cuándo se usan emulsiones? Bueno, cuando hay presencia de agua, ya. Entonces, aquí tenemos, vamos a colocar nuestras, nuestras emulsiones en el tiro. Nos estamos llenando solamente con emulsiones. Ok. Y acá, estamos viendo que incluso esto se le llama prima, ya. Cuando tú colocas el detonador dentro de esta salchilla, de esta primera, de este primer explosivo encartuchado, se le llama prima. Acá también tenemos una prima, pero con dinamita. Y en el rasgo, son las primas, son con con booster de ventolita. Bien, aquí tenemos entonces las diferencias. Aquí tenemos con presencia de agua. Acá no hay presencia de agua y probablemente con un diámetro superior a dos pulgadas. También funciona con diámetros menores a dos pulgadas, siempre y cuando no se acerca el diámetro crítico, una pulgada, ya. La idea es sacarle rendimiento a lo explosivo. Entonces, bueno, acá tenemos nuestras dinamitas con diámetros menores a dos pulgadas. Puede ser con diámetros mayores a dos pulgadas también dinamita. O sea, eso va a depender de la respuesta, digamos, del macizo rocoso. Probablemente tú cargues muchos tiros, digamos, los cargues de esta forma, en la mina, pero abajo, en el piso, donde probablemente haya presencia de agua, y no tanta tampoco, te vas a cargar con dinamitas. Difícilmente vas a... Lo veo difícil que en el piso vayan a cargar con salchichas porque ya tendrías que tener en tu registro, en tu pedido, tal cantidad de cartuchos de emulsión, tal cantidad de dinamitas. No, eso no se hace. Se usan dinamitas solamente. Es lo normal, ¿eh? Tratan de no enredarse con eso. Entonces, el piso, el piso que siempre está con un poco de agua, van a usar estas dinamitas, ya sean semigelatina o gelatina. Se arriesgan ahí con las semigelatinas, que deberían responder, ¿eh? Responden bastante bien, siempre y cuando no estén cortadas, no estén dañadas y no estén mucho tiempo puestas al agua. Bueno, el catálogo dice probablemente que aceptan 12 horas, pero sí, lo vimos ya y dijimos que esto no me tincaba mucho porque ya hacerle la perforación ahí ya cambia la condición, digamos, que tenía cerrada y que podía resistir las 12 horas en agua. No, además que estén 12 horas en agua es algo ya increíble porque una vez que perforas, obviamente que inmediatamente empiezas a cargar y después que terminas de cargar tienes que hacer la voladura. Bueno, que una voladura quede para el otro día, bueno, tiene que ser un caso muy especial y ahí se te pueden presentar algunos problemas. Aquí, evidentemente que tenemos con agua. ¿Qué razones hay para la emulsión? El agua. Segundo, el tipo de roca, que a lo mejor no necesita tanta energía como con las dinamitas, con el anfo. Tercero, que al usar solamente emulsiones encartuchadas, eliminan la posibilidad de grandes volúmenes de gases nitrosos, como al usar el anfo, aunque tiene el tratomón, en fin, probablemente menos contaminación en un amino subterráneo. Y, bueno, y finalmente el costo. Entonces hay que ver, digamos, qué pasa con el costo acá. Y el último, digamos, que normalmente estamos viendo lo que se carga en subterráneo, son este que estamos viendo acá, que es una especie de dinamita con un diámetro mucho, mucho menor, mucho menor, que prácticamente queda en la mitad, queda como en la mitad, digamos, de la perforación. Y estas van unidas, van unidas. Aquí tenemos una parte más grande y una parte más pequeña. Esta parte pequeñita va acá, ¿ya? Entonces, aquí la tenemos aquí. Con sonido esterofónico. ¿Ok? Bien. Entonces, estos se llaman, bueno, estos, acá en Chile los conocemos, bueno, yo trabajé con los softwares, ¿ya? Fundamentalmente son para el recorte que se hace en la corona. Que necesitamos hacer una grieta, aquí necesitamos que golpee tanto, por lo tanto, es menos explosivo que tiene que haber acá. Podríamos hablar de carga desacoplada desde el punto de vista que no está confinada, ¿ya? Sin embargo, cada uno de estos cartuchos tiene que ir unido férreamente, tiene que tener un muy buen contacto. Y, por supuesto, acá tiene que haber un taco que nos ayude a retener un par de milisegundos, digamos, la presión que se ejerce dentro del tiro. Entonces, ¿por qué? Porque si no, esto va a salir, si es que no hubiera, si hubiese una falla de contacto acá, entre estos dispositivos, esto va a salir como tiro de cañón disparado y tú vas a encontrar muchas de estas unidades. Acá algunos le tiran un, le adicionan acá un cordón detonante para que, para que ninguna quede sin detonar. Pero, bueno, eso ya depende de los resultados que tú tengas con tus disparos, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos, bueno, me habían dicho en subterránea, bueno, en subterránea, ¿ok? En subterránea, ¿cuándo puedo tener yo más de un detonador? Bueno, cuando estamos en frente cerrada, no. Si voy a tener frente cerrada, lo normal es que sean detonadores de 4,2 metros, o de 3 metros, o de 2,4. Bueno, y si son mayores, 4,2, 4,8, 6 metros, pero generalmente se usa un solo, un solo booster, digamos, que va a ser una sola dinamita, que esa va a ser la prima y va a sacar el resto de la columna. Sin embargo, en subterránea también hay tiros largos, como este que está acá, ¿ya? Hay tiros largos, donde queremos, depende del método de explotación, pero podríamos estar tratando de sacar, hacer algún hundimiento de algún tipo, o crear una zanja acá. Entonces, necesitamos varios, varios detonadores acá, y cada uno un booster. Por supuesto que los primeros en salir van a tener que ser esto, para que le den espacio a esto que está acá, para que le den espacio a los que están acá. Y los que están acá tendrán que controlar, digamos, la distancia, si es que tienes pensado realmente hacer este hundimiento, o a lo mejor quieres hacer algo diferente y mantener esta lonza, bueno, eso va a depender de las necesidades y del proyecto que se tenga, ¿ya? Pero aquí está claro de que vas a tener más de un detonador, porque cada booster de pentolita, en este caso serán pentolitas, cada booster de pentolita va a tener un detonador diferente. Los más rápidos acá, los menos rápidos, y los menos menos rápidos acá, ¿ya? No quiero dejar de nombrar lo que es cielo abierto, porque en este caso, digamos, hay dos posibilidades, ¿ya? Bueno, acá la posibilidad que tenemos es de, bueno, una vez que estuve, me acuerdo, hace muchos años tal vez, en mi vida pasada, muchos años, estuve en Arequipa, en Cerro Verde, me parece que era. Bueno, y estaba la discusión porque colocaban dos boosters acá, dos boosters. Entonces, primero colocaban con un tiempo rápido para que saliera esto, y al segundo tiempo, más tardío, para que saliera después esta parte de acá. Pero llegaba la discusión de que, al salir este, el impacto que provocaba hacia abajo, probablemente comprimía, no provocaba, dañaba, destruía en parte, o a lo mejor no era tan efectivo esto. Entonces, dijeron, bueno, y si sacamos el de abajo primero, es absurdo, no podemos sacar, entonces saquemos los dos juntos. Pero el problema es que eran detonadores no eléctricos, por lo tanto, es casi imposible que salgan dos al mismo tiempo. La única forma es que salgan electrónicos. Bueno, no sé en qué estará ese debate, pero aquí tenemos una posibilidad en que, e incluso, yo creo que acá, este es innecesario. Estamos hablando de banco de 15 metros, quizá en un banco doble, ahí tendríamos que ver cómo afecta, digamos, la onda en la columna, si es que hay alguna disminución de la energía. Se detecta eso a través de las pruebas con los equipos. Bueno, ahí tendríamos que poner otro booster. Lo que es muy probable por contaminación del ANFO, o a veces el comportamiento del explosivo es bastante extraño, pero se puede detectar con los equipos. Y la otra posibilidad acá es que tengamos algún enrajo, también tengamos algún espacio, alguna cámara de aire que se deje con unos dispositivos plásticos acá que retengan el taco superior. Y entonces lo que hacemos nosotros es tomar nuestro segundo detonador, le colocamos el booster de pentolita, puede ser uno de 450 gramos, y lo colocamos acá, en este sector, para sacar la parte de arriba. En este caso, nos es mucho más fácil, digamos, saber que tenemos que sacar esta parte de acá, y luego esta parte de acá. Esto que vemos aquí es nuestro taco superior, un tapón que tenemos ya, porque si no, el tiro de cañón se ve muy siempre en los videos, digamos, nos salta lejos hasta arriba. Quiere decir que a lo mejor lo tapaste con el cátime de la perforación, eso no hay que hacerlo, hay que tratar de que sea, ojalá, algún tipo de ripio que nos ayude, ya, de una pulgada, en fin. Y finalmente, una vez que tienes hechas todas las conexiones, tomas tu cordón detonante y conectas. Vamos a conectar acá, lo conectamos, por ahí. Sí, por ahí. Ahí conectamos. Un poquito más arriba, tal vez. Vamos a colocarle este, este es un... Vamos a suponer que es un detonador de 500 metros. Bueno, algunos vienen con el vlog listo, que es un vlog de NTD, no hay los troncal delay, que ya lo vimos ya, cuando, en los videos de cómo nos conectábamos al precorte, ya, en el primer video. Pero también podría venir un detonador de 500 metros, de algún fabricante, que no le coloca ninguna cosa, entonces, bueno, nosotros le ponemos una huincha aisladora, y amarramos el cordón detonante, ahí. Y le ponemos nuestra huincha blanca, lo huinchamos. Y acá tenemos la opción de, aquí de colocarle un fulminante a fuego con mecha, lo que no es recomendable en los rasgos grandes, ni mucho menos, porque es muy lento, te alejas, y puede entrar una camioneta, o sea. Lo mejor es cuando toman la decisión, y que hay que detonar, y se aplica inmediatamente. Entonces, puede ser como un detonador eléctrico, que ya están como fuera de foco, ya están, no se utilizan mucho por el riesgo, y se utilizan los partidores de percusión. Ya, los partidores, otros que son como pistolas, pero son verdaderos martillos, que donde se utiliza un fulminante para escopeta, y que le da la, el impacto, digamos, produce que la señal, digamos, se traslade en 500 metros, medio segundo, y logre iniciar el disparo. Eso también lo vimos, y si alguien quiere ver ese dispositivo, en el video de las líneas de inicio, ¿ya? Para disparo. Bueno, amigos, sin alargarnos mucho, no sé si, pero tratamos de hacerlo lo más, lo más corto, y ver un poco las, con respecto a las respuestas que, que solicitaban, digamos. Aquí igual, digamos, que hubo un subterráneo, si esto tuviera agua, no vamos a cargar con nitratomones. Obviamente que aquí, va a tener que ser un anfo pesado, cargado más a una, una, una emulsión, eh, como de porcentaje de, de, de Matrix, ¿ya? Y ese también, todos esos videos ya los hemos visto, así que les recomiendo que repasen, para que, eh, vean las otras alternativas, las otras posibilidades, en otras pines subterráneas, vimos los videos de BCR, también hay conexiones ahí, eh, los tips que se dieron para una frente también, y bueno, espero que les sea útil este video, también para complementar, lo que ya hemos visto. Así que un abrazo, y espero haber, eh, respondido sus, sus preguntas. Hasta la próxima, inscríbanse, y denle un like. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!